Muchos en el país consideran que la democracia estadounidense corre grave peligro, ya que el expresidente Donald Trump ha acumulado decenas de millones de dólares durante todos sus mítines, los más recientes sobre todo, en lo que parece ahora ser una nueva carrera hacia la Casa Blanca. Vamos a Washington con Armando Guzmán y todos los detalles. Cada usted, igual que cuando era presidente, y esto fue apenas la semana pasada. Donald Trump está en campaña presidencial y faltan aún tres años para la próxima elección y ya tiene 102 millones de dólares listos para la pelea. Y eso viene de la gente. Ve a usted como todos a quienes usted ve aquí, en Phoenix, se pasaron su sábado viendo y escuchando a su ídolo político decir lo mismo que lo hizo presidente hace ya cinco años. Estas provocaciones causan estas reacciones. Simpatizantes con la bandera de Trump en el Capitolio de Minnesota, destruyendo sus jardines en protesta por las amenazas de investigar al expresidente. ¿Cuándo ha visto usted que la gente común arriesgue tanto para defender así a un político? Trump dejó la Casa Blanca, pero sus seguidores no lo han dejado a él. Esto fue en Michigan la semana pasada. La gente siguiendo a Trump le está dando su respaldo ciego otra vez. Muchos que nunca han hecho así nada por nadie y que mantendrán su activismo por Trump en el 2022 para las elecciones de medio término. El apoyo fiel a Trump de tanta gente no tiene precedente en la política de Estados Unidos. Vean Carolina del Norte, todas las acusaciones contra él. Toda esta gente no las cree. Para los conservadores del país, el futuro sigue llamándose Donald Trump. Y eso a la distancia entre hoy y el 2024. No se ve que vaya a cambiar. Pero mientras aquí, quieren encontrar cualquier justificación para condenarlo. Y pronto veremos a llegados del expresidente testificando aquí en el Congreso. Ahora, la otra mitad del país, la que votó por él, sigue convencida de que no solamente su presidente es inocente, sino que como él les ha dicho y los ha convencido, esta es una cacería de brujas. En Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV.